Pamela Anderson dejó de maquillarse y el motivo te romperá el corazón. La actriz reveló los mayores sacrificios que ha hecho en nombre de la belleza, y la razón por la cual se arrepintió de haberse puesto implantes. Pamela Anderson sorprendió al mundo cuando llegó sin una gota de maquillaje a la Semana de la Moda de París, pero sobre todo porque llegó sin una gota de pena por hacerlo. Mostrar sus arrugas y sus manchas en la piel no fue ningún descuido o accidente. A veces es desafiante, y solo tienes que entender que eres suficiente y que eres hermoso. Pamela aseguró que no tiene caso perseguir el ideal de verse joven todo el tiempo, y que al dejar ir todos esos ideales de belleza que el mundo le impuso, sintió como un enorme peso cayó de sus hombros. Esas serían palabras poderosas si salieran de los labios de cualquier mujer. Pero es muy significativo que Pamela Anderson en específico haya llegado a esas conclusiones cuando le echas un vistazo a su vida. Para el mundo en general, Pamela era famosa solo por tres cosas. Por salir en Baywatch, por ser modelo de Playboy y por la filtración de su video íntimo con Tommy Lee. No tuvo que pasar mucho tiempo para que Pamela fuera encasillada en el estereotipo de la rubia guapa y hueca. Ni los medios ni el público en general se tomaban en serio sus aspiraciones como actriz. Y no había entrevista en la que no hablaran de su cuerpo como si eso fuera lo único interesante que podía ofrecer. Uno de los cambios más grandes a los que se sometió Pamela por la presión de la industria fue ponerse implantes en los pechos. Y ella nunca negó haberse realizado esa cirugía. De hecho, se operó dos veces, terminando con un tamaño de 34 DD. La siguiente vez que fue al quirófano por su pecho fue muy distinta. A finales de los 90, Pamela se quitó los implantes porque extrañaba su cuerpo natural. Además de que pensaba que ese tamaño se veía demasiado exagerado en su cuerpo tan pequeño. En varias ocasiones, la actriz ha admitido que agrandarse el pecho es uno de sus mayores arrepentimientos. Sé que suena cliché, pero la felicidad tiene mucho que ver con la belleza. Y eso se nota tanto si estás usando maquillaje como si no. A pesar de que las expectativas de la industria le hicieron mucho daño, Pamela no se arrepiente de ser una persona sensual, porque esa sí es una parte genuina de su vida. Ella se considera activista a favor de que las personas vivan su sensualidad libres de prejuicios. De hecho, el activismo en general siempre ha sido una parte importante en la vida de Pamela. Aunque antes la atención solo se centraba en sus curvas y no en sus ideales. Ella está a favor de los derechos de los animales, de las personas con SIDA y también defiende el privilegio de envejecer. De hecho, me gusta envejecer. Tengo grandiosas mujeres mayores para seguir en mi vida, incluida mi increíble madre, quien tiene glamour y todo tipo de diversión. Envejecer no es el final. En la Semana de la Moda de París, Pamela aseguró que al fin se viste solo para ella y no para los demás. Y desde que lo hace así, ahora se gusta mucho más. ¿Qué piensas de los comentarios de Pamela Anderson? ¿Hicieron que cambiara la percepción que tenías de ella?